A las luces, las arco lindas, se las cantamos aquí. Decién a los libros de esta vida, que llaman de Dios. Que a los panas y a las canciones, que a la luna ya se vio. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, y yo a hacer a felicitarte. Que a la nieve, que es una triste, nacieron todos los pobres. En la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luna ya murió. Levantate en la lluvia, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya la vamos! ¡La limpa! ¡La coqui! ¡La coqui! ¡La tata! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Vale coqui! ¡Muérdale mi amor! ¡Muérdale baratero! ¡Muérdale! ¡Muérdale! ¡Sí, muérdale! ¡Muérdale! 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 Mirá, aquí pasó! Coqui... ¡Abrable a Silvi Reina y así! ¡Muérdale! ¡Comene de la piñata! Gracias.